¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores aperturas de paquetes souvenir del Major Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que han conseguido ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como veis, vídeo cortito Pero es que evidentemente conseguir algo en paquetes souvenir es una brutalidad de difícil Tenemos acá, si no me equivoco de Sparkles Por la voz, sé quién es chicos y chicas D&C y Bad New Eagles Menuda santísima barbaridad Aquí tenemos al otaku de turno Como un servidor que te ha tocado Bueno, esta Mac No sé si cuesta mucho, minimal wear Personalmente no sé si vale mucho A lo mejor 10 uretas, 20 uretas Bueno, esto sí que está a destacar Tenemos el AK de Bad New Eagles Y Eternal Fire Le ha tocado en un estado bastante lamentable Pero oye, ¿qué está haciendo? ¿What? ¡Está jugando al LOL! ¡Oh my God! Está jugando al LOL el hijo de puta Mientras le ha tocado un AK de 2.000 euros Bueno, ¿vas a ver el azul? Bueno, bueno Dice que es la última, eh ¿Abierto pa... ¿Abierto? ¿Esas veretas era de... ¿Del paquete? No, no, no Tengo que ver las pegatinas De Navi IG2 Creo que esta es El AVP que está a la venta en una página Que acabo de ver hace poco Por 4.000 dólares Pues es de esta compañera, chavales Para... Por si queréis comprarla Ya sabéis a quién estáis dando el dinero De Mirage Como sabéis, los mejores packs Mirage Ancien Dustos Y Vértigo El AVP Es que todo el mundo va a poner la AVP De Face Y Spirit Chicos y chicas ¿Esta no la ha visto a la venta? Supongo que aún no la habrá puesto Rayos X Esta es Francia Le ha tocado ¡No se ha jodido! ¡Que le da a canjear! Como sabéis Si no le da a canjear ¡No te la llevas! Todo ese AVP, tío Todo ese AVP Siacas De G2 En Navi 1.300 dólares Estoy flipando Hostias de Nuke No sabía que había gente que... Bueno La más cara No sé exactamente el precio que tendrá Bueno, es de la final Es de la final ¡Ojo! Le ha tocado la mejor skin de la final Puede darle más dinero por ese motivo ¿Vale? Esta también es... Me parece que este Inferno Efectivamente Navi Face De la gran final De nuevo ¡Eso es un dinero! Le ha tocado a Stax Una rosa A mí me ha tocado una morada Y da gracias Otra buena hidra, tío ¿De quién es? No sé los equipos Force y... Disculpad Fija esta nueva calidad También Force y... ¿Es Spirit? ¿Furia? Ah, Outsiders Que lo pone ahí abajo Soy bobo Seguimos Dustos Aquí tenemos el AK ¡Qué rabia! Perdona, 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 perdona ¿Cómo es que solo le ha salido una pegatina? Y este bug Os recuerdo Tiene que salir los dos equipos El mapa Y la pegatina del evento Es la primera vez en mi vida Que veo un arma tan bugueada Pero es que aparte Como veis abajo pone Ese ítem Conmemora Pero es que tienen que aparecer Los equipos también ¿Qué? En todas aparecen los equipos abajo Como habéis visto Donde pone el The Utsiders Este se lo está tomando Con mucha calma Parece, eh Bueno 3.300 Imperial Y Clown 9 Me parece Es encima Es brasileño Este AVP Si la compra alguien de Brasil Va a valer muchísimo más Por el motivo del equipo ¿No? Que es el equipo de Fallen Pues chicos y chicas Vídeo corto Pero estas han sido Las mejores aperturas De todo el mes Y ahora han salido Un montonazo de AVPs De AKS Me da lástima Que no hayan Perdona Ha habido tantas M4-1S Pero espero de corazón Intentarlas conseguir Yo si queréis Que en un futuro vídeo Habrá paquetes Suvenir Aunque ya lo había dejado de hacer Por favor Reventad el vídeo A like Y os traeré Esa apertura Buscando la M4-1S Welcome to the Jungle Y dicho esto Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Subtitulado por Jnkoil